La cigüeña. Blanco, blanco, blanco. Pero es que hay otros que son así. Sí, pero como no era un flamingo. Estaba bien flaquito, así. Bien alto. No sabe qué sería. Están entregando bebés. Y les tocaba por Camino Ría. Sí. Dijo, hasta acá. Lo mandaron hasta acá. Ya sé. Ay, ¿qué hacemos entonces? No sé. ¿Tú cuánto te debes? O ya fuga. Pues desde ahorita te dije que... ¿Por qué no querías jugar nada? No. No. Nice. Estoy volviendo loco. y el loco 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 y pique está el pendejo que traes que tonto estoy grabando estoy grabando y le encanta mátaselo a pique mátaselo a Ibai ya se va para que se ría ya se vosotros entonces que hacemos que hacemos que hacemos que oreo que traes ya se jugo jugo que tanto era bien sorprendido el cholo ese no ya se yo creo que el cholo estaba consciente de que la única respuesta era era la mitad así acá acá jugo es válido pero casi le poné un potas al niño lo jugo ya se es válido bien sorprendido el cholo ya se ya se ya se ya se ya se ya se No sé, ¿tú cuándo tú? ¿tú cuándo tú? ¡No más! ¡Yo le más treño! ¡Yo te cuándo tú! 6.30 dice ¡Válgame Dios! ¡Ah! Sigue aquí, fuera como otra cosa ¿A quién se le ocurrió hacer el Tetris así? El Tetris 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 ¿Aló? Terrible Tetris 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 Tienes loco la verga Si La neta No No se va ¿Qué hacemos? No quieres jugar nada Dije que jugamos Si no no quieres No quieres nada ¿Esto no quieres? ¿Por qué? ¿Estás esperando aquí jugando a Tetris? Si, pero ¿Qué hacemos? No se Jean Got Flak Jean Got Flak Jean Got Flak Azta Jajajajajaja Teng En Teng Teng Cough No Teng 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 pero esta buena la rotaza tararean 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 estoy tarareando muy tonto aaaay no se que hacer ya me estoy viendo loco y ya hiciste la aplicación para manejar descargue el drive y estaba poniendo mis datos si era gusto y hasta que dice ponga sus datos de de su licencia de conducir como estaba acostado dije vaya lo hago pero aaaay para 2011 tararean entonces tienes perro no? no primer perro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Loca, loca, loca Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde jugar Tenorio? Más tenero que jugar No, no. Ahora no sé ¿Puedes ir? Pues como quieras No quieres par nada No tienes nada que jugar Es de pedo Oh, me llave, me llave Estoy jodas carando eso el cifra no la regó como siempre vamos a jugar futras oh si demonios oh demonios que tonto ahorita estuviéramos jugando fut futchampio visto ay no que asco ay no pues si pero estaríamos oh si cará ya son 2 arms y llevamos 3 juegos jajajajaja perdidos he perdido 3 perdidos ya se ya ya se sí y lo 8 de la mañana apenas llevamos 12 ya se F1 Oh, el feo Oh, 3 de la tarde Recompensas Nada, nada, nada Nada, nada, ya sé Nada, nada, nada Un vato que no jugó a nada A ver el preso Presoabilizado Oh, ¿esto qué es? L Andale, exacto Y ya ¿Cómo lo supo? Ah, no Es muy real Ya sé Dicen por ahí Se hizo canon Que tonto Que tonto ¿Verdad? Ya sé ¿A mí? Sí, pues sí Ay, güey Ya me jodió a tuyo No se va Mientras juego tetris Y voy Voy al baño Y voy a Al baño Y al baño Órale Acabo de llegar Se escucha el carro del reino Válgame ¿Por qué tan tarde? Ah, no Quizá Dos, cuatro Voy a regañarlo Víjame, ¿por qué tan tarde? Qué tonto Son estas horas de llegar Si, tonto No se escucha el carro del reino Y ya sé ¿Nunca la viste así? No, calma Te dije que vendía torta al que no mato para todo ese a tire, si tire, si tire, si tire No, 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 ya lo mandaste, ¿no? No No, entonces no Es que no mato ¡Que tonto! ¡Que tonto! ¡Que mundo por el cero! Te pasas Ah, ya me voy No, se va ¡Aaah! ¡Este no! ¿Escuchaste? Sí Ah, no A ver, mañana que hay que hacer No sé Hay que conquistar el Flanders Hay que conquistar el mundo Flanders Tú eres Flanderjillo 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 Eres Flanders Válgame Dios ¿Eres Flanders? ¿Eh? Perverso 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 Eres Flanders Eres Flanders él es Flanders ya me voy Flanders eh se va el guapo que garrito llevo como 10 minutos como 10 minutos diciendo eso ya lleva 10 minutos diciendo eso es que ya van a ser las 3 ¿qué es? ¿neta? ahí son las 2, sí es que ya van a ser las 3 ¿y no van a ser las 3? si en algún momento ¿eh? en algún momento no de eso no van a ser las 3 ahí está ahí está ya van a ser las 3 el alanque ¿qué? 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 las a las 3, dijo ¿qué? ¿a las de las 3? ¿a poco no? ¿a poco no? ¿a poco no? ajaaa me he tenido sueño madre a mi Dios vamos a jugar FIFA 22 ¿sabes? Donde si ganábamos Ya sé Mejor hasta clubes Ay, ni hiciste nada Es que me aburrió el No poder ir por aquí atrás Ya sé Porque todo No sé Y tú Estás viendo Bañado El bañado El bañado El bañado Ya me voy Ya me voy Oh, que la madre El liban está bien loco Colo, colo Válgame No Ya empezó más rápido esta porquería No Ya valeó ¿Te dio un teto el sabio? Sí No ¿Qué es un teto? No, 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 no Ya me voy a perder Eh, que puercos ¿Lo pusieron muy rápido? Ah, ya valeó No, carajo Ah, tiene No, es que no No lo vi Esta no lo vi